Para celebrar que hace bien poquito llegamos a los 50.000 suscriptores, hoy os voy a contar 50 cosas sobre Diario de un Periodista Deportivo. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo y 50.000 gracias por esos 50.000 suscriptores. Para celebrar y llegar a esta cifra, que es bastante especial, aunque lo será un poquito más cuando lleguemos a 100.000, vamos a responder o voy a responder a varias de las preguntas que me soléis hacer por aquí en YouTube, sobre todo en privado por Instagram, acerca del canal de Diario de un Periodista Deportivo. Así que prepararos, listos y comenzamos. Comenzando por el principio, debo deciros que yo no me siento youtuber y no porque tenga ni mucho menos nada malo, sino porque simplemente creo que yo soy un periodista que hace vídeos en YouTube, igual que a veces hago radio, que a veces escribo, y no por escribir me considero escritor. Ya digo, no me parece que tenga ni mucho menos nada malo, pero simplemente creo que sería desacertado decir que soy youtuber y un poquito más atinado decir que soy un periodista en YouTube, que parece lo mismo, pero no lo es. De hecho, como muchos ya sabéis, en mi día a día hago muchas más cosas, aparte de crear contenido aquí en YouTube. Por ejemplo, escribo en la revista Panenka sobre perfiles de futbolistas, reportajes o análisis tácticos. También comento en Marcador de Radio Marca Partidos de la Liga, uno cada fin de semana, como suelo avisar por Instagram. Esta temporada, además, también analizo la Champions junto a los amigos de Marcador Internacional en Europa Estadio Central. Y por último, coordino también la Network de OneFootball en castellano. Pero volviendo a YouTube, me soléis preguntar muchas veces cuáles son los vídeos más complicados de grabar. Yo creo que no hay ninguno en particular, pero sí que es verdad que noto un poquito más de exigencia cuando se trata de un vídeo, sobre todo de un análisis de un fichaje del Real Madrid o del FC Barcelona. Sobre todo porque son futbolistas más conocidos, hay un poquito más de presión mediática, de muchos comentarios, de muchos estigmas, de muchas críticas y muchas visiones diferentes confrontándose. Y por tanto, simplemente creo que hay que medir un poquito más las palabras y eso también lo hace un poquito más complicado. Además, los vídeos de los lunes también os debo confesar que son duritos, son complicados porque, bueno, hay que juntar 10 partidos en un solo vídeo. Vengo del fin de semana de hacer muchas cosas, de ver 10 partidos de Liga Española, de jugar también al baloncesto, que me deja el cuerpo absolutamente molido y encima tengo que madrugar el lunes siguiente. Es un poquito complicado y por eso normalmente se generan muchas tomas falsas que os voy poniendo por Twitter y que realmente darían para hacer un vídeo. Y no os preocupéis, spoiler, ya os lo adelanto, va a haber vídeo de esto. Vamos que sí lo va a haber. Al contrario, los más sencillos, los más fáciles de grabar son normalmente las colaboraciones, las charlas con amigos, porque al final no es lo mismo conversar de fútbol, charlar, como haríamos cualquiera de nosotros, que exponer, que ponerte delante de la cámara y darle la chapa a una persona durante 10 minutos hablando de fútbol. Eso todavía me cuesta un poquito más, no me siento tan cómodo, no me siento tan natural y por eso cuando viene un amigo a sentarse conmigo, salvo que sea Andrés Sonrubia, disfruto bastante. Además es que son mis vídeos favoritos, son los que más disfruto, como digo, cuando tengo que ir a la casa de charlas de fútbol o de la media inglesa me lo paso realmente bien, disfruto una barbaridad y además siento que los vídeos quedan pues un poquito mejor incluso. Luego eso sí, os tengo que confesar que cuando vuelvo tengo un poquito de nostalgia, porque yo siempre he estado acostumbrado a estar dentro de un proyecto con muchos amigos, colaborando, codo a codo, día a día y claro, luego volver a la soledad del trabajo individual cuesta un poquito. A mí me gusta charlar de fútbol con amigos y por eso intento siempre hacer colaboraciones continuas, pero ya digo que luego el puntito de volver después a casa se hace un poquito amargo. Por eso desde el principio creía que una de las señas de identidad, una de las características del diario de un periodista deportivo tenía que ser el número de colaboraciones, porque el fútbol es para disfrutarlo todos juntos, es para debatirlo todos juntos, para vivirlo entre amigos. Y de hecho con la visita de Pedro Barata ya llevamos 41 amigos que se han pasado por aquí, por el canal. Pero además de disfrutar y de compartir el fútbol también creo que hay un punto de enriquecer el contenido, las colaboraciones enriquecen el contenido constantemente, porque bueno yo veo mucho fútbol, me gustaría ver más, pero aún así considero que veo mucho fútbol y aún así no llego a todos los puntos, no puedo conocer a todos los futbolistas, ni siquiera de la élite en profundidad al 100%, no puedo ver todos los partidos de todas las ligas, es imposible. Y aquí en Diario de un periodista deportivo quiero tocar todos los temas abarcando el máximo número de nombres y de ligas posibles, pero siempre tratándolos con mucho respeto, con mucho contenido y en profundidad. Por eso agradezco una barbaridad cuando se pasa Pedro Barata y nos cuenta toda la trayectoria de Bruno Fernández, cuando viene Irati o José Rodríguez a hablar del calcio, cuando Andrés Honrubia nos empieza a vender la moto sobre un central francés de 19 añitos que saca muy bien el balón jugado, o cuando la media inglesa nos empieza a contar lo que hace el centrocampista del Sefil los martes por la noche. Eso me parece que enriquece mucho el contenido y digamos que también por supuesto hace mucho mejor el canal. Y al margen de las colaboraciones, otro tipo de vídeo que disfruto una barbaridad son las pizarras, son esos análisis tácticos donde os intento contar un poquito mejor cómo juega un equipo o cómo juega un futbolista. Son eso sí, los vídeos que más tiempo cuestan de hacer de largo, pero de largo. Pero es que mi intención con este canal y en general con cualquier contenido periodístico que hago es que cuando lo hayáis consumido, además de haberlo pasado bien y haber disfrutado ese rato, también hayáis aprendido un poquito más, que hayáis sabido un poquito más o hayáis conocido un poquito más una perspectiva diferente de un equipo, un jugador o de lo que sea. Y eso evidentemente lleva tiempo. Porque el periodismo en general lleva tiempo y el tiempo cuesta dinero. Y esta me parece una de las grandes claves de la deriva que ha llevado el sector en los últimos 10-15 años, ya no sólo en el aspecto deportivo, sino en general. Otra de las grandes premisas cuando abrí el canal era hacer muchas entrevistas, sobre todo a los entrenadores de primera división. Sin embargo, me he ido topando con un no absolutamente contundente, definitivo e irrebatible en todas las puertas que he ido tocando. Y no de los profesionales. He tenido el sí de entrenadores, de analistas e incluso de capitanes de primera división. Pero los jefes de prensa... no, no me dejan. Al final, todas las colaboraciones con youtubers o con contenido en YouTube se reduce a lo que mueven las marcas, a lo que mueve el dinero. Yo lo entiendo perfectamente, el negocio es el negocio, pero me parece sinceramente una pena. Y no porque esté yo implicado, sino porque creo que en YouTube también se hace buen periodismo. Pero no os preocupéis que lo sigo intentando, que sigo llamando a puertas y de hecho os tengo que avanzar, que en los últimos días he mantenido varias reuniones interesantes para poder entrevistar a varios protagonistas de primera división, incluido un futbolista talentosísimo que esperemos, volvemos a tocar madera, que esté prontito aquí en Diario de un Periodista Deportivo. Otra cosa que me preguntáis mucho es cómo grabo. Si estoy leyendo un guión, si estoy leyendo un teleprompter, no. No grabo con guión, no leo nada y por eso me trabo también muchas veces. Lo que sí tengo es un guión conceptual, es decir, una serie de términos apuntados en un orden más o menos coherente para que luego la exposición salga fluida y tenga sentido, y también ciertos nombres, ciertos precios, fechas, apuntes importantes que no me quiero dejar cuando esté haciendo precisamente la exposición. Y la verdad es que sale bastante fácil, aunque como digo muchas veces me trabo porque mi lengua va un poquito más lenta que mi cabeza, suele salir bastante del tirón. Y digo suele porque, bueno, hay días negros, hay vídeos negros y hay días en los que se te tuercen las cosas. Por ejemplo, recuerdo el vídeo que grabé de Nabil Fekir de su fichaje por el Real Betis Balompié, un contenido que tenía clarísimo una exposición, creo que relativamente sencilla de hacer, pero no me salía. No me salía. No sé cuántas tomas hice, no sé cuántas veces retomé el vídeo. El caso es que tuve que grabar a la mañana siguiente porque no me salía, básicamente. Otra cosa que me preguntáis muchos es si tardo mucho en pensar los vídeos, en organizar el calendario. La verdad es que no, tardo muy poquito. ¿Y cómo se me ocurren? Muy sencillo, al final viendo fútbol. Cuanto más fútbol veo, más ideas se me ocurren. Tengo un almacén muy amplio, un blog de notas en el que voy apuntando, nombres propios, ideas que se me van ocurriendo, o cuando veo partidos o cuando voy en el coche bajando a Madrid. La verdad es que son los dos momentos de lucidez y creo que es lo que mejor se me da. Crear los contenidos, desarrollar las ideas y luego ponerme a grabar. Porque de hecho es que también a la hora de organizar el guión, entre que es conceptual y que las ideas las suelo tener bastante claras, también tardo muy poquito. Apenas, yo qué sé, 10-15 minutos por vídeo. No tardo más. Lo que sí me lleva tiempo, en lo que sí me dejo muchas horas de mi jornada laboral, es en ver fútbol. Porque para mí es la materia prima, es mi proceso de documentación. Es, digamos, mi previa a estos guiones y a estas ideas que luego se me van ocurriendo. Y muchas veces por Instagram me preguntáis que cómo puedo ver tanto fútbol, que cómo me organizo. Es que es mi trabajo, simple y llanamente. Mi trabajo es ver fútbol y comunicarlo. No hay más. Y como os decía, me parece muchas veces poco. Porque claro, ¿cómo voy a hablar de fútbol sin ver los partidos? ¿Cómo voy a hablar de los futbolistas, de los equipos, sin conocerlos mínimamente en profundidad? Es imposible. Sé evidentemente que se hace, que es el día a día de mucha parte de la profesión, porque no hay tiempo para ver los partidos, porque la dinámica en muchas redacciones es muy complicada. Pero yo tengo la suerte de tener ese tiempo para ver los partidos y para luego poder desarrollar los contenidos. Más o menos veo entre 15 y 16 por semana, pero va variando un poquito también de los contenidos que vaya a hacer. De hecho, esta semana creo que ha sido la más productiva en este sentido y lo habréis notado en mis ojeras, porque venía de un festival en Málaga, pero vi los 10 partidos de la Liga Española, sobre todo de madrugada. Luego, entre lunes y martes, vi 5 de fútbol internacional. Y luego de Champions, entre martes, miércoles y jueves, entre directos y diferidos. Diferidos, que por cierto, me lo preguntáis mucho, veo siempre en John B. Wendason, he visto 7. Es decir, he visto 22 partidos entre el sábado y hoy viernes que estoy grabando este vídeo. En mi jornada de trabajo y también a la hora de preparar los vídeos, incluso antes de grabar, siempre estoy escuchando música. Siempre, siempre, siempre. Me da tranquilidad y me da un poquito de energía. No me molesta ni mucho menos. Y como digo, antes de grabar los vídeos, siempre me pongo, sobre todo, 3 canciones. Son las que están presentes aquí en el set de grabación. Una es Ícaro de Nator y Waor, otra es Amoxicilina de la moda y otra es todo lo que importa de Viva Suecia. Vamos por el punto 38 y voy a decir una obviedad, pero bueno, tenía que decirla. Estoy muy contento y muy satisfecho y muy agradecido por cómo va el canal. Pero en todo caso, creo, sinceramente, que hay muchas cosas en las que tengo que mejorar. Esto no es falsa modestia, ni mucho menos, pero creo que soy bastante malo delante de las cámaras. Creo que tengo mucho que mejorar en cuanto al tono, en los movimientos de los brazos, que los estoy moviendo permanentemente y por eso el tiro de cámara está un poquito más arriba. En sonar un poquito más natural. Yo me siento natural delante de la cámara, pero muchas veces me decís que mi tono es como más dispositivo, no es tan normal como cuando estoy en una colaboración. Eso es algo que tengo que aprender con el paso del tiempo. Yo hago muchas cosas a lo largo de mi día, ya os lo digo, escribo, hago radio y hago vídeos. A mí lo que más me gusta es hacer radio, creo que lo que mejor hago es escribir y vídeos es en lo que ocupo más tiempo y lo que creo que peor se me da. Pero bueno, tenemos tiempo para mejorar. Otra cosa que me decís mucho sobre este tema es que a veces parezco que voy puestísimo, que voy puestísimo y que se me gira la barbilla. Esto, chicos y chicas, tiene una explicación. Hace poquito, bueno, hace poquito, hace unos años, me operaron dos veces con cirugía maxilofacial porque yo tenía la mandíbula un poquito más adelantada, a lo Bogarde, un mítico futbolista del FC Barcelona y de la selección holandesa, que me hacía morder mal, me hacía daño en las encías, en los nervios. La verdad es que he estado muchos años con aparato, muchos años de cirugía, como digo, cirugía prácticamente estética. Y bueno, en ese proceso se me mataron o se me murieron, se decidieron marchar, se suicidaron, un par de nervios, creo que de esta parte de la barbilla, que no siento del todo, y por eso cuando hablo, la mandíbula, digamos que va en diagonal. Bueno, son cosas que pasan, pero es básicamente eso, niños, decir no a las drogas. No a las drogas, pero sí al café, sí a la cafeína, porque si no esto es inaguantable la vida sin cafeína. Encima, entre estas operaciones, los nervios y el tema de la naturalidad, pues está el hecho de que me río mucho y de que soy muy expresivo, como digo, estoy moviendo siempre los brazos, esto es natural en mí y quien me conozca lo sabe perfectamente, soy bastante hippie, soy una persona bastante feliz, disfruto mucho de lo que hago y por eso creo que se transmite también delante de la cámara. No es sinceramente una pose, creo que todos vosotros o la mayoría de vosotros, si vuestro trabajo fuese ver fútbol, comunicarlo y debatirlo con todos juntos aquí en un canal de YouTube, estaréis disfrutando. Eso es lo que yo hago y por eso siempre tengo esta sonrisa de gilipollas dibujada en la cara. Además es que luego vosotros sois súper agradecidos. Cuando me encuentro con uno de vosotros, me decís cosas bonitas, positivas, os hacéis una foto... Yo muchas veces no sé cómo reaccionar. No es que me sienta incómodo, ni mucho menos, pero joder, es raro, es raro. Y bueno, pero disfruto mucho y la verdad es que me alegra el día. Me alegra el día y no por vanidad, sino por sentir que lo que hago os importa, os gusta y también, digamos, que os ayuda a ser un poquito más felices, que eso es lo importante. Por eso os voy a contar ahora tres de las anécdotas más bizarras, más barrocas que me han ocurrido en los últimos meses. La primera me ocurrió con un amigo antes de entrar a un partido de baloncesto. Me encuentra un chaval que iba con su novia. Dice, bueno, Quintana, ¿nos podemos hacer una foto? Sí, claro, por supuesto, nos hacemos una foto, bien, sonrisa, todo normal. Y cuando nos estamos despidiendo, el tío dice, joder, es el mejor día de mi vida. Yo en ese momento, claro, no sabía cómo reaccionar, pero miré a la novia, la cara de la novia fue, ¿de verdad el mejor día de tu vida ha sido este y no cuando nos conocimos, no nuestro aniversario o no, yo qué sé, cualquier otro día? Esperemos que sigan juntos, pero a mí me parece que ese encuentro iba a desembocar en Bronca de las Buenas. Y hablando de parejas, con mi novia estaba hace dos años en el MADCUL, aquí en un festival de Madrid, en España, y bueno, escuchando a los Artin Monkeys, que es uno de los grupos que me flipan, y de hecho, en parte, este peinado para atrás al Alex Turner, pues llegó la última canción, estábamos disfrutando del concierto, y de repente viene un grupo de tres o cuatro hooligans energúmenos a abrazarme, apartaron a mi novia así, de lado, mi novia tampoco sabía cómo actuar, y estos tres o cuatro tíos, dando la espalda a Alex Turner en la última canción del concierto, se pusieron a hacer fotos, a abrazarme, a saltar, yo no sé cuál fue la última canción de ese concierto, pero fue un broche de oro perfecto, aunque ya digo que eran absolutos hooligans, o sea, es que no tenían ni una pizca de control, ni de, bueno, yo qué sé, de tranquilidad emocional. Pero, pero, dicho todo esto, a uno de vosotros os debo básicamente la vida, porque en otro concierto de Carolina Durante, aquí en Madrid, también en la sala de ocho y medio, en medio de un pogo gigantesco, que de hecho podéis buscar en YouTube, Carolina Durante ocho y medio, para ver lo que se montó, pues yo caía al suelo, perdí las dos zapatillas, y veía como toda mi vida pasar, mientras la muchedumbre me atrapaba, me pisaba, de todo. Fue un momento un poquito de estrés, de ahogo, y de repente, metiendo un tío la mano, me levanta, todo ok, muy, muy, yo qué sé, muy humano, muy natural, pero es que el tío me dice, Quintana, que no te puedes morir, que tienes que seguir haciendo vídeos. Yo en ese momento, entre que estaba intentando recuperar la respiración, y que me había salvado un suscriptor del canal, no sabía tampoco cómo sentirme. Y vamos ya a los puntos finales, a los objetivos de esta temporada en el canal, porque no os quiero seguir dando la chapa, creo que el vídeo está quedando largo, pero bueno, son cincuentas cuestiones, tampoco puedo hacer demasiado. Espero que me perdonéis si os estoy resultando al menos, al menos, y estéis conociendo un poquito más del canal. El caso, mis objetivos para esta temporada, además de mejorar a nivel comunicativo, por lo que os he dicho, ser un poquito menos malo, el tema de las entrevistas. Quiero aportar eso al canal, porque creo que por mucho que yo vea fútbol, por mucho que os comente algo, mi opinión y mi visión no tiene la importancia, ni tiene el peso, ni la relevancia, ni el impacto que puede tener la de un futbolista, o la de un entrenador, la de un directivo, la de lo que sea relacionado con el mundo del fútbol. Estoy trabajando mucho en ello, me va a llevar mucho tiempo, a lo mejor hace que alguna semana no pueda ver un vídeo cada día, pero saldrán y espero que os gusten mucho. También a medio largo plazo, mi objetivo es incorporar a una persona que me ayude con temas de edición de vídeos y demás, sobre todo porque yo editando vídeos compito, soy regulero, de 5 y medio, tampoco veis aquí fuegos artificiales ni nada, ¿no? A mí lo que creo que se me da bien es ver los partidos, sacar contenidos, crear esas ideas y luego grabar con todos vosotros y debatir de fútbol. Por eso quiero ganar tiempo para hacer eso a partir de, digamos, quitarme trabajo de edición. Pero bueno, esto ya es un objetivo a medio largo plazo si la cosa va bien. Eso sí, debo decir que ya no estoy solo en el canal, porque desde hace dos meses me está ayudando Alexander de Obdulia Creativos, un diseñador gráfico uruguayo que es un absoluto crack, a mejorar un poquito la parte estética, no solo de mis redes sociales, porque en Instagram le estamos dando bastante caña a este sentido, no os olvidéis de suscribiros, aprovecho para el spam, sino también aquí en el canal de YouTube, que creo que os ha gustado bastante el cambio de estilo y un poquito la profesionalización gráfica en este sentido. Y en la cuestión 50 vamos con los números, ¿no? Un poquito con el propósito de esta temporada. A mí me parece que los números, que las cifras, no son la cuestión más importante, es un poquito como el fútbol, ¿no? La cuestión menos importante de las más importantes, pero bueno, me he puesto como objetivo en la Eurocopa 2020 llegar a los 100.000 y tocar a la, digamos, puerta de YouTube para que me envíen la plaquita. Yo creo que eso estaría bien y estaría escenificando y simbolizando que seguimos creciendo, que somos una comunidad cada vez más grande y que, por tanto, seguimos disfrutando del fútbol. Ya hasta aquí estas 50 cosas sobre el diario de un periodista deportivo. He intentado responder a la mayoría de preguntas que me soléis hacer y exponer un poquito algunos temas. Espero que os haya gustado. De todas formas, cualquier cosa que me queráis preguntar, y si yo quiero responderla, me la dejáis aquí en la cajita de comentarios. De verdad, chicos y chicas, muchísimas gracias por acompañarme en el día a día, por hacerme llegar a 50.000 suscriptores. Ya digo que las cifras no son importantes, pero sí es importante el día a día, lo que significa y eso es realmente bonito. Muchas gracias por estar ahí y, como a veces digo, me voy a despedir en esta ocasión sin pediros nada, porque realmente soy yo el que os tiene que daros y que voy a intentar daros muchas cosas en esta temporada. Así que, gracias y no os olvidéis, eso sí, de lo más importante, de que aquí en Diario de un periodista deportivo, el fútbol nunca, 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 y así hasta 50.000, se acaba. ¡Gracias!